Soy el recuerdo y más ¡Eh! Ahora de morir, no pude salir Ahora de morir, no pude salir ¡Ella en pavar los polis! 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 ¡Somos contra los divas! ¡Ella en pavar los polis! 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 Ay, la de esa edad que llama ¡Davy de nuevo! ¡Es que Eduardo Rodríguez! ¡Davy de nuevo! 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 Gracias por ver el video.